Si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano, que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blade, que no lo olviden, de que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Entonces, vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden, porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, de la comunidad hispana más grande, 40 millones, los hermanos cubanos son 4 millones, los puertorriqueños, nuestros hermanos también, 5 millones. Bueno, ese es el orden, México en primer lugar, 40 millones, Puerto Rico y Cuba.